... Señora Presidenta de la Asamblea General, señores legisladores, señor Presidente Sanguinetti, funcionarios de esta casa, a quienes saludo especialmente, hoy viene aquí el Gobierno al amparo del artículo 168, numeral 5, a la Constitución, a informar el Estado de la República a los representantes del pueblo. Nuestro Gobierno tiene una profunda vocación de transparencia y de información a los poderes y a los uruguayos. Hace un año y un día, aquí en este mismo lugar, manifesté las grandes líneas del Gobierno que tenían como base un compromiso electoral claro y explícito. Doce días después, el uruguay ya no sería el mismo. Preexistían problemas y desafíos y se agregó la pandemia, que ya golpeaba al mundo entero. Hoy no venimos a hablar de herencias. No es momento. Ya todos sabemos cuál era la situación del país antes del 1 de marzo del 2020. Ya no hay más tiempo para excusas, aunque puedan ser válidas. El 13 de marzo, el Uruguay inmediatamente declaró la emergencia sanitaria y las prioridades de todos nosotros cambiaron rápidamente. A muchos de ustedes les consta, fueron días de mucho nerviosismo y de mucha tensión, tanto para la población como para el Gobierno, como todo fenómeno desconocido genera incertidumbre. Debimos entonces ahí apelar a nuestras más profundas convicciones para tomar medidas de protección y de cuidado a nuestros compatriotas. Se escucharon voces que proponían confinamiento total, voces que proponían cuarentena obligatoria, pero primó el sentir colectivo del Gobierno de apelar a la libertad responsable. Libertad como elemento central de la vida de una persona. Faro necesario para toda acción del gobernante. Quiero recordar acá lo que decíamos el propio 1 de marzo del 2020 cuando invitábamos a trabajar la libertad en todos sus sentidos y poníamos como condición necesaria de éxito de una gestión la existencia y el goce pleno de la libertad. Créanme, señores legisladores, que siento un profundo orgullo por la conducta y la responsabilidad de la gran mayoría de los uruguayos. Tal era la complejidad de la situación que decidimos convocar un grupo de científicos que asesoraran al Gobierno y así poder tomar mejores decisiones. Creo que somos todos contestes que el Uruguay todo le debe un profundo agradecimiento al grupo de asesor científico honorario. A todos y cada uno de ellos porque volcaron conocimiento científico, dedicaron su tiempo y demostraron un enorme compromiso con el país. Y por eso el cuidado de la salud fue desde el principio de la pandemia nuestro gran desvelo. Por supuesto, sin descontar o sin descuidar el factor social y el factor económico de los uruguayos. Desde el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con otros organismos, se desarrolló una potente campaña de comunicación masiva, alentando el cumplimiento ciudadano de las medidas de profilaxis y distanciamiento físico. Se adelantó y se expandió el cronograma de vacunación antigripal. Desde la División de Epidemiología, se debió adecuar el sistema de gestión de vigilancia nacional del COVID-19 o los efectos de contar con la información oportuna. Se conformó un grupo de rastreadores que tuvo un árduo trabajo y que se fueron agregando a medida que era necesario. El Departamento de Vigilancia de Fronteras desarrolló una nueva estrategia del control de ingreso. Un trabajo en conjunto del Ministerio de Salud Pública y la Cancillería facilitó el regreso al país de más de 6.000 uruguayos que habían quedado varados ante la emergencia sanitaria y el cierre global de fronteras. Al mismo tiempo, se trabajó en el establecimiento de corredores sanitarios para turistas, viajeros y tripulantes de naves y aeronaves. Quiero también hoy aquí destacar la activa cooperación recibida de parte de la Comunidad Académica Nacional que permitió en tiempo récord la elaboración de pruebas de diagnóstico gracias a la colaboración del Pasteur, del Clemente Estable y de la Universidad de la República. Académica. Uno de los temas más sensibles, recordarán ustedes, tenía que ver con la capacidad instalada para tratamientos intensivos. Fue así que el Hospital Español se convirtió en un centro de referencia con 21 camas y al mismo tiempo se adecuaron hospitales a lo largo y ancho de todo el país. se crearon 12 TIs nuevos, el del Hospital de 33 con 8 camas y el de Las Piedras con 6 camas. Pero además se amplió el número de camas con equipamiento y personal complejo en el Pasteur 6 camas, el Maciel 6 camas, Rivera 3 camas, Salto 8 camas, Paysandú 5 camas, Tacuarembó 14 camas, Mina 6 camas, Maldonado 7 camas y Florida 6 camas. Este esfuerzo significó que pasáramos de 112 camas a 208 camas en la actualidad. Todos sabemos que otro efecto de esta pandemia ha sido profundizar los problemas de salud mental. Fue así que se creó una línea especial para atender esa situación recibiendo al día de hoy más de 16.000 llamada. Quiero entonces en lo que hace a la salud tener un reconocimiento a todo el personal de la salud a lo largo y ancho del país que no ha dejado de trabajar en estos tiempos de pandemia. Los conocemos, los hemos visto y le han dedicado su tiempo a cuidar lo más preciado que tienen los seres humanos. Uno de los principales ejes estuvo también centrados en las medidas necesarias para sostener los puestos de trabajo y asistir a aquellos con problemas laborales ocasionados por la pandemia. se dispuso así un régimen de seguro de paro parcial que fue una medida innovadora prorrogada en su vigencia durante todo el año. Se adoptó el criterio de otorgar todas las solicitudes de prórroga de seguro de paro durante el 2020 y se presentó aprobado aquí un proyecto de ley que permite reanudarlas por un año hasta octubre del 2021. Fíjense esta cifra. El gasto en subsidios por enfermedad pasó de 114 millones de dólares a 114 y 53 se cubrió a los trabajadores cuarentenados y a los mayores de 65 años mediante el seguro por enfermedad que oscilaron promedialmente en 6.000 por mes lo que significó una erogación del Estado de 40 millones de dólares. El gasto en seguro de paros alcanzó a 415 millones de dólares para tener real dimensión esto significa 241 millones de dólares más que el gasto prepandemia. Se mantuvo la asistencia la cobertura y la asistencia a la salud a todos aquellos trabajadores desvinculados de la relación laboral desde el primero de agosto al 31 de octubre un reclamo que llegaba del norte de Artigas y de Salto los trabajadores de la caña de azúcar aunque no tuvieran jornales suficientes tuvieron también una cobertura especial lo mismo casi 4.000 trabajadores citrícolas hubo también beneficios especiales aquellas empresas que reintegraran trabajadores o tomaran nuevos oscilando entre 5.000 pesos y 8.000 pesos para el sector turístico se dio un subsidio para las empresas monotributistas Mides de 6.779 pesos mensuales por 4 meses también se beneficiaron con ese subsidio 3.100 artistas nacionales y casi 300 autores hubo exoneración de aportes patronales a empresas de distintos rubros se procedió a la tasa IVA 0 en la hotelería en los meses de verano y que va a terminar entrado el mes de abril la UTE otorgó exoneraciones de cargo fijo y potencia contratada a más de 3.000 clientes se fijó un aumento diferencial en las posibilidades mínimas que alcanzó 142.424 jubilados asimismo se fijó un aumento del 10% al salario mínimo desde la ANDE se dieron crédito a titulares de empresas de menor dimensión cerca de 15.000 beneficiarios tuvo este plan llegando a 12 millones de dólares en abril se largó el SIGA de emergencia un sistema de garantías más flexible y económico fue para las MIPIMES después se creó el SIGA turismo y después el SIGA plus se garantizaron 506 millones de dólares y se otorgaron créditos por 689 millones se difirió el pago de IVA mínimo para las empresas del Literal E se tomaron medidas especiales para exportadores y el Banco Central autorizó extender el plazo de vencimiento de los créditos por hasta 180 días a muchos de ustedes les consta que la mitigación de los impactos sociales también fue un desvelo permanente y fue parte de nuestra acción se adoptaron medidas tales como el refuerzo de la tarjeta uruguay social la asignación familiar del plan de equidad la creación de un nuevo instrumento llamado cupón canasta las transferencias sociales aumentaron el año pasado 56% en nuestro país y los beneficiarios de estas transferencias aumentaron un 40% pasaron de ser 602.410 uruguayos en el 2019 a 843.675 titulares y menores alcanzados en el periodo abril 2020 enero 2021 se canjearon 2 millones de canastas beneficiando 340.000 uruguayos se dispuso a 315 cupos de respuesta específica de dispositivos de 24 horas para población en situación de riesgo y 159 cupos más en dispositivos de atención para personas con resultado COVID positivo COVID-19 o que debieran guardar cuarentena se triplicó la población atendida por el INDA a través del Sistema Nacional de Comedores 24.000 uruguayos por día fueron atendidos en este programa las fuerzas armadas también han tenido un trabajo destacado en la emergencia sanitaria se destiraron 287.000 horas hombres para dar distintos apoyos recordarán todos ustedes los vuelos de la fuerza aérea que fueron a recoger compatriotas en varios países de la región elaboraron las fuerzas armadas 1.038.000 platos de comida a lo largo y ancho del país el patrullaje fronterizo y el control de la pandemia son dos misiones que se han solapado y se han desplegado diariamente cerca de 800 efectivos de las tres fuerzas cumpliendo al día de hoy más de 4 millones de horas de patrulla y de control el ministerio de defensa en coordinación con el ministerio del interior y el Mides implementaron respuesta de acogida para personas en situación de calle ante alertas por frío polar el ministerio del interior es de público conocimiento realizó 3.878 intervenciones para prevenir aglomeraciones teniendo además la policía en las primeras etapas de la pandemia la labor en la información y prevención de situaciones que dificultaran el distanciamiento físico otro de los grandes desafíos que afrontamos a partir de la suspensión de la presencialidad en la educación tenía que ver con algo muy complejo que ya venía pasando y se iba a agravar que es reducir el impacto de la medida de esta suspensión y empezar a trabajar para un pronto retorno a clases los efectos negativos en términos de aprendizaje pudieron atenuarse gracias a los esfuerzos acumulados hace tiempo en materia tecnológica recuerdo aquí el primero de marzo del 2020 hablar de que nuestro país es grande porque mucha gente de muchas ideas ideologías ha trabajado por lo que lo sea aún antes de ser Estado quiero destacar en materia de educación el esfuerzo de toda la comunidad docente ante las dificultades surgidas la vuelta a clase ya parece algo lejano pero yo lo tengo muy presente ese 22 de abril cuando en esos lugares más lejos más apartado del país en el medio del campo donde el virus no estaba presente aún decidimos la vuelta a clase se continúa luego en tres etapas que se dieron en el mes de junio obviamente que ahí también todos recordamos las incertidumbres los temores y las críticas y el gobierno tenía claro el camino y así procedió siendo uno de los pocos países del mundo que el año pasado tuvo en la educación cierta presencialidad al mismo tiempo sabiendo que muchos niños lo que comen en la escuela seguramente no lo puedan comer en sus casas y ante la suspensión de las clases se mantuvo durante todo el año escolar el sistema de alimentación gratuita más de 720 escuelas atendieron a casi 75.000 niños a partir del 12 de enero y hasta el 26 de febrero de este año se brindó alimentación a casi 100.000 niños que siendo usuarios de los comedores escolares se inscribieron para obtener dicho beneficio si bien está claro que el foco del gobierno estaba puesto en atender los problemas generados por la emergencia sanitaria nada evitó nada evitó que el gobierno continuara trabajando en su agenda y en sus compromisos de campaña tuvimos como hoja de ruta el compromiso por el país firmado por los 5 partidos políticos de la coalición fue así y quiero reconocerlo acá que gracias al gran trabajo de los legisladores de la coalición al aporte de los legisladores de la oposición en algunos temas que se votó la ley de urgente consideración por 6 partidos de los 7 que integran en el parlamento asimismo consensuamos en el poder ejecutivo un presupuesto que con algunas modificaciones realizadas en esta casa aprobamos basados en ideas y planes presentados como plataforma electoral de la ciudadanía de esa forma en este conjunto de leyes en el ámbito laboral y de la seguridad social se aprobó la creación de la comisión de expertos para la reforma de la seguridad social esta comisión se instaló en noviembre y cuenta entre sus miembros con los distintos partidos políticos y agentes sociales que tienen que ver con el tema tenemos la convicción que en la segunda mitad de este año se presentará aquí en el parlamento un proyecto de ley de reforma integral del sistema se aprobó también una norma alineada con la OIT que garantiza el derecho de los trabajadores no huelguistas y de los directivos de las empresas a ingresar a sus lugares de trabajo en materia de vivienda la ley de urgente consideración introdujo el MEVIR urbano herramienta que seguramente va a ser de gran utilidad y al mismo tiempo la posibilidad de acceso a alquileres sin garantía ambas medidas confluyen a facilitar el acceso a la vivienda se creó el Ministerio de Ambiente dándole a este tema tan importante un lugar exclusivo en la mesa del Poder Ejecutivo se lograron cambios en materia de adopciones todos conocemos historias al respecto para agilizar y facilitar estas respuestas se fortalecieron las unidades reguladoras que habían perdido peso e incidencia en la política de Estado se creó el Instituto Nacional de la Granja viejo anhelo de las gremiales del sector y de quien habla desde que era diputado se modificó el código rural para atender a temas relativos a la seguridad atendiendo así a un extendido reclamo en todo el país rural de la misma manera se amplió la legítima defensa se declararon ilegítimos los piquetes se aumentaron penas al narcotráfico y se creó el delito de la resistencia al arresto se creó y se le dotó de herramientas a la Dirección Nacional de Seguridad Rural estas medidas estas medidas sumadas creo yo a un gran cambio de actitud con respecto al respaldo a la labor policial ha traído aparejado una baja sustantiva en la comisión de delitos en nuestro país la reducción de un 20% de los homicidios de un 12% de las rapiñas de un 18% de los urnos y aunque en márgenes menores también en lo que hace a la violencia doméstica y los abigeados en materia educativa hay un cambio sustancial que por supuesto ha generado discusiones de todo tipo en la gobernanza de la educación y además iniciamos un proceso de creación de una formación docente universitaria que sé que es preocupación de legisladores de todos los partidos aunque no se comparta el instrumento elegido cumpliendo cumpliendo un compromiso electoral eliminamos la obligación financiera se facilitó la carga tributaria de pequeñas y medianas empresas flexibilizando el monto mensual a pagar adecuándolo en función de su facturación se benefició a los pequeños y microemprendedores que inicien una nueva actividad económica exonerando los aportes jubilatorios patronales y el IVA mínimo durante los primeros 12 meses de actividad asimismo las empresas literal E contarán con el beneficio en el pago de IVA mínimo a partir de enero del 2021 en un año corrido abonando 25% el primer año y 50% el segundo año se creó una regla fiscal que no nos cabe la menor duda asegurará el manejo responsable de los recursos de los uruguayos se definieron controles para que las sociedades anónimas de los entes estatales y servicios descentralizados rindan debida cuenta de sus operaciones y resultados a los contribuyentes se legisló sobre la portabilidad numérica otro elemento que hace a la libertad en este sentido yo de antemano les voy a pedir disculpas porque quizás sea un poco tedioso pero quiero leerles algunas cosas porque quizás algunas sean chicas pero son bien importantes para miles de uruguayos a veces de manera individual y otras en conjunto durante el año 2020 accedieron 54.703 trabajadores a diferentes cursos y 1.597 empresas algún tipo de apoyo a través del INEFOB como resultado del proceso de la convocatoria de los grupos de consejos de salario cuánto discutimos en la campaña electoral de la continuidad o no de los consejos de salario de las 31 mesas que efectivamente se abrieron se alcanzó la firma por acuerdo de partes en 17 casos se resolvieron por votación 12 casos y en 2 hubo que laudar por decreto del poder ejecutivo sobre finales de este año se presentó en el consejo superior tripartito un anteproyecto de ley que establece normativa para regular la personería gremial se creó el programa de salud cerebral algo que nos produce mucha alegría porque es un compromiso electoral de por lo menos el año 2004 es el comienzo de la implantación de la obra del terreno donde se ubicará el hospital del cerro inauguramos dos nuevas policlínicas de primer nivel de atención en Cerro Chato y Constancia en Paisandú se reacondicionaron policlínicas de primer nivel de atención en Masocher Amarillo Lagunón Tranquera Tres Cruces Santa Isabel Centro de Salud Federico Díaz Ayuí La Paloma Aguas Dulce Cerro Chato Las Palmas Juan José Castro Colonia Nicolich Jardines del Hipódromo Badano Repeto Ciudad Vieja 25 Agosto Policlínica INVE 19 y Policlínica San José se reacondicionaron las siguientes policlínicas de segundo nivel de atención la oftalmológica Durán la unidad de cuidados paliativos de Yung el hospital de día de Yung vacunatorio el hospital de Durán Centro Quirúrgico Pediátrico Pereira Rosel vacunatorio del hospital Paster servicio de nefrología del Paster centro endoscópico del hospital Paster nueva área para el centro de cardiología del Paster y el servicio de cáncer digestivo de obra con el Inca ampliamos el bloque quirúrgico del hospital de Paysandú y creamos el área de reumatología y traumatología para internación remodelamos la sede de SAME 105 Las Piedras entregamos 40 ambulancias las ambulancias especializadas en el hospital de Las Piedras en el de Bella Unión en San Gregorio de Polanco en el hospital de Artigas Juan Lacaze Cerro Largo Guichón Río Branco Lascano Castillos Yung Chuy Hospital de Rocha Hospital de Salto Hospital de Maldonado SAME 105 contó con 12 nuevas ambulancias y el hospital de Jorembó Fueron entregadas otras ambulancias comunes en Colonia Palma Cuchilla de Guavillú Porvenir Piedrasola José Ignacio Baliza Hospital de Dolores Ciudad de Plata Laguna Merín y Hospital de Colonia y la RAP de Rocha Se crearon las casas de desarrollo de la niñez en Salto Paisandú Rivera y Las Piedras Se potenció el programa de salud Bucal María Auxiliadora Delgado Se diagnosticaron o se evaluaron 9.000 niños 500 de los cuales a los 500 de los cuales se le colocaron aparato de ortopedia funcional En materia de vivienda flexibilizamos la reglamentación de la vivienda promovida lo que generó más de 150 proyectos de promotores privados que pueden significar la construcción de 5.500 viviendas Destinamos 579 millones de pesos al plan de mejoramiento de barrios Se finalizó el proyecto ejecutivo para el nuevo Amanecer Los Reyes Impulsamos la desregulación del sector de combustibles en puertos y aeropuertos Se trabajó con el Ministerio de Economía y Finanzas con la ANDE Uruguay 21 para el fortalecimiento del programa Uruguay Audiovisual que ha tenido un auge en la producción de contenido en nuestro país durante la pandemia El sector lácteo tuvo un descuento comercial sobre la facturación del cargo de energía eléctrica Los montos totales para el sector productivo de UTE alcanzaron a 350 millones de pesos Me recuerdo en mis tiempos de legislador que fueron muchos que cada gobierno que venía hablaba de tanto por ciento de electrificación en el país y fue de nuevo un proceso de acumulación de los distintos gobiernos a través de la UTE y se calcula que todavía hay un remanente que está detectado en el cual está trabajando la UPP en tendencias que sugieren dos mil familias y estamos trabajando arduamente para que al fin de este gobierno se llegue al 100% de la electrificación rural Se dio un proceso de mejora para el personal militar al mismo tiempo que se modificó el procedimiento de ingreso a las Fuerzas Armadas Se adquirieron dos aviones Hércules de la Fuerza Aérea Española y además hemos adelantado la renovación de la flota de los buques de la Armada Nacional porque debemos contar con patrullas oceánicas más temprano que tarde Les voy a hacer el favor y voy a saltear algunos temas pero créanme que cada cosa de estos para nosotros tiene un sentido especial La rehabilitación de las exportaciones de manteca de la planta con aprole con destino al mercado ruso tan importante que lleva más de 8.400.000 dólares Las ventas a Rusia de pescado congelado aumentaron un 22% En enero del 2021 se logró enviar el primer embarque al Líbano de carne bovina y ovina que es el resultado de una habilitación sanitaria obtenida en 2019 A los que conocemos de la vida de campo sabemos que la bichera es un gran flagelo y recuerdo estar en La Paloma Durazno donde una barra de gente joven nos reclamó la posibilidad de trabajar hemos avanzado en la erradicación de la mosca de la bichera en acuerdo en asociación con el Organismo Internacional de Energía Atómica y con la colaboración de distintos países En lo que hace la respuesta de personas en situación de calle en diciembre de 2020 se contó con 2.588 plazas se crearon 48 plazas en 24 unidades habitacionales vale la pena ir a conocer ir a ver en qué condiciones se está desarrollando se realizó la apertura de 4 centros de atención de 24 horas con un total de 218 cupos se realizó la implementación de la modalidad de viviendas en apoyo a mujeres con niños niñas y adolescentes en situación de calle mediante el otorgamiento de viviendas a través del convenio con el programa Fincas Abandonadas de la Intendencia de Montevideo se apoyó el fortalecimiento de 1.260 emprendimientos facilitándole 300 créditos a pequeños productores además de haber logrado la inscripción anual de 7.410 personas al monotributo social Mides con todo lo que eso significa algo que a algunos nos llega muy de cerca en el mes de junio tras 4 años reabrió el centro Tiburcio Cachón se elaboró un plan de género en políticas agropecuarias para enfrentar la sequía se declaró la emergencia agropecuaria en dos oportunidades la primera alcanzó una zona de 5.5 millones de hectáreas 1.207 productores y 780 millones de pesos la segunda en diciembre alcanzó 14 millones de hectáreas siendo alcanzado 1.204 productores entre marzo y diciembre se registraron 373.606 personas habiendo detenido en esos operativos 688 personas que eran requeridas por la justicia se realizaron cerca de 2.700 ayunamientos y se desarticularon aproximadamente 950 bocas de venta de droga lo que permitió incautar 1.480 kilos de cocaína y más de 581 kilos de pasta base se reinauguraron 40 destacamentos y seccionales que estaban cerradas o totalmente abandonadas principalmente en el interior se creó la dirección nacional de política de género y en esa área se logró incrementar el número de tovilleras adicionando 500 siendo hoy 1.700 las tovilleras se implementó el plan de dignidad carcelaria en lo que hace a horas viales se pudo ejecutar el 86% de lo que estaba previsto alcanzando alcanzando 218 millones de dólares otro viejo compromiso sobre el este de nuestro país hacia la regulación hídrica de los bañados de rocha y el canal andrioni en estos días empezó una obra tan necesaria tanto para los productores como para el turismo se definieron tres subsidios extraordinarios para el transporte público interdepartamental y suburbano llegando a más de 824 millones de pesos en el mes de septiembre se realizó por primera vez desde el puerto de Fraiventos la exportación de contenedores de leche en polvo y recuerdo también haber ido a recibir el primer barco al puerto de Paysandú más a principio de año en lo que hace a la Comap se presentaron 1.083 proyectos una inversión asociada a 1.262 millones de dólares y que comprometen la creación de 4.300 puestos de trabajo la Secretaría Nacional de Deporte comenzó con el proyecto de escuelas de iniciación deportiva y esta en coordinación con el Ministerio del Interior y las federaciones se acordó la práctica de básquetbol y voleibol en distintos centros penitenciarios Canelones Punta de Rieles Cárceles de Mujeres Libertad y Concar se creó el registro de personas impedidas de ingresar a espectáculos deportivos en materia de gobiernos departamentales y a través del programa Fondo de Desarrollo del Interior se generó un disponible para ejecutar por los gobiernos departamentales que alcanzó en 2020 los 1.672 millones de pesos uruguayos la Comisión Sectorial de Descentralización aprobó durante 2020 73 nuevos proyectos todo esto señoras y señores legisladores basado en algo que comprometimos durante toda la campaña electoral que era cumplir con las metas económicas que se podía cumplir con las metas económicas que era la única manera de generar confianza el incumplimiento sucesivo y contumaz lo único que hacía es generar falta de confianza y podemos decir con tranquilidad que cumplimos algunos números son por demás elocuentes cuando comparamos lo proyectado en el informe económico financiero del presupuesto nacional con los datos reales por ejemplo el resultado fiscal efectivo del gobierno central y del BPS como porcentaje del PIB fue proyectado en menos 6,6 y el alcanzado fue en menos 6,3 más importante aún es la variación en puntos porcentuales del resultado fiscal estructural que había sido estimado en 0,2 y el efectivo fue 0,4 el aumento real del gasto en 0,7 y fue 0,4 el tope de endeudamiento era 3.500 millones de dólares y fue 3.120 y para mantener un rumbo claro y diferenciar lo que son lo que fueron los gastos emergentes de la gestión propiamente dicha y planificada se creó el fondo coronavirus separamos lo coyuntural de lo estructural y saben y saben que todo esto todas las obras que les contamos todos los planes que se llevaron adelante cumpliendo el compromiso respecto a no aumentar impuestos algo que se afirmaba como de imposible cumplimiento señoras y señores hasta aquí parte de lo hecho por el gobierno de coalición en el 2020 y aunque subsiste la pandemia y la emergencia sanitaria vemos con optimismo con real optimismo el 2021 hemos empezado de la campaña de vacunación y estamos convencidos que se va a desarrollar de manera rápida y efectiva tenemos mucho por hacer en materia de relaciones exteriores sobre el MERCOSUR hemos tenido en estos tiempos reuniones bilaterales con el presidente argentino el brasileño y el paraguayo y en cada una de estas reuniones por informales que fueran allí estaba planteado el interés nacional entre otras cosas en lo que hace la flexibilización flexibilización que en estos días fue reafirmada por el gobierno brasileño de manera explícita tenemos que comprender que el MERCOSUR decide por consenso y no por mayorías y por eso es muy importante la capacidad negociadora de nuestra cancillería y el resto de la diplomacia para poder liberarnos del corset que a veces nos pone el MERCOSUR y ya sea mediante flexibilización ya sea mediante avance a distintas velocidades salir a la búsqueda de acuerdos con el mundo tenemos que acordar con distintos países tenemos que ir a buscar esos nichos de mercado para nuestros excelentes productos y que puedan competir en igualdad en estas reuniones con los presidentes del MERCOSUR se abrió se habló de la infraestructura física yo creo que ahí tenemos una enorme oportunidad de avanzar creo en la posibilidad de la construcción de la hidrovía del río Uruguay creo en la construcción y así lo ha decidido la CARU del puente Bella Unión Montecasero creo en la habilitación en el este de la hidrovía de la laguna para abaratar los costos de los productos de esa zona de nuestro país creo en ser algo que hace muchos años debimos de ponerlo en práctica que es la salida natural de los productos paraguayos al mundo ayer ayer fue un día muy especial para nuestro país porque miles de niños adolescentes y jóvenes empezaron sus cursos de manera presencial y aquí hay que destacar una vez más el trabajo de la comunidad educativa y el acierto además del respaldo a las autoridades de la educación obviamente como padres no puedo sentir otra cosa que orgullo sabiendo que gran parte del futuro de nuestros hijos se juega en este terreno al que le vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo ya lo ha adelantado la ministra de economía Azucena Arbeleche pero creo bueno reafirmar que el gobierno se prepara a destinar más de 540 millones de dólares para mitigar los efectos de la pandemia en este 2021 hemos recibido planteos de los miembros de la coalición que son bien interesantes y están inundados de sentido común planteos que se alinean claramente a lo que ha sido la gestión de la pandemia también estos días hemos analizado planteos que vienen desde el frente amplio y van en ese mismo sentido hoy quiero adelantarles algunas medidas muchas de ellas van a ser discutidas aquí en el parlamento pretendemos continuar con los créditos garantizados con tasas de interés todavía más convenientes y mayores periodos de gracia a través de la extensión del instrumento Siga Emergencia y Siga Turismo hasta el mes hasta fines del mes de septiembre de este año vamos a extender el seguro de desempleo parcial hasta el 30 de junio de manera de seguir apuntalando a trabajadores y a las empresas empleadoras vamos a impulsar nuevas medidas para apoyar a las micro y pequeñas empresas para alivianar su carga mientras transcurre la pandemia en este sentido el poder ejecutivo estará presentando en el parlamento un proyecto de ley que habilite la exoneración parcial de aportes patronales jubilatorios para las micro y pequeñas empresas la suspensión del IRAE mínimo y el aumento del porcentaje de abatimiento del impuesto al patrimonio para determinado tipo de empresas este proyecto incluirá también un plan de facilidades de pago a la DGI y al BPS y se establecerán medidas específicas para integrar y reincorporar a los monotributistas el Mides va a continuar con el esfuerzo realizado en el 2020 a lo que le sumará medidas adicionales se va a proceder a la duplicación por sexta vez del monto de las asignaciones familiares del plan de equidad entre los meses de marzo y abril se va a continuar con el programa de canasta alimenticia que se entrega a través de TUAP pero en este caso a partir del primero de abril se va a incrementar el monto en un 60% va a haber una inversión adicional de 200 millones de pesos en apoyo a ollas a comedores y a merenderos va a haber una inversión adicional de 200 millones de pesos para atender a personas en situación de calle se va a mantener en el ámbito económico transitoriamente el beneficio otorgado en el cómputo de las inversiones promovidas en el marco de la ley de inversiones permitiendo aquellas realizadas a partir del primero de abril hasta el 30 de septiembre que computen por el 130% del monto invertido el estado va a invertir este año más de 1200 millones de dólares en inversión pública e infraestructura quiero destacar hoy el comienzo en este año la obra en la ruta 5 la obra en la ruta 8 ese viejo y promesa electoral de la ruta 6 y entre otros el puente de charqueada esto se va a ejecutar tanto a través de los ministerios y los organismos correspondientes como de la CND y como se pretende continuar con el plan nacional de obra del ministerio de transporte y obras públicas está previsto un programa de emisión de bonos por parte de la corporación nacional para el desarrollo de manera de llevar adelante estas obras quiero mencionar hoy aquí tres obras que de nuestro punto de vista revisten importancia no solo económica sino también estratégica ustedes saben que nuestro país estaba por enfrentar un juicio inminente de 1500 millones de dólares en la terminal Cuenca del Plata un arduo trabajo del prosecretario de la presidencia del ministro de transporte del presidente del puerto y tantos otros funcionarios del gobierno cerró un acuerdo concató en Nati que no solo desiste del juicio sino que además se compromete a invertir 460 millones de dólares además de proceder a una rebaja importante en lo que hace a las tarifas en primera instancia un 20% llegando a un 30% posterior a raíz de un proyecto de ley votado en esta casa el gobierno se apresta a concesionar 5 aeropuertos del interior del país con posibilidad de agregar uno más esos aeropuertos son los de Rivera Salto Carmelo Durano y Cerro Largo con una inversión cercana a los 65 millones de dólares hace pocos días la semana pasada se aprobó una iniciativa privada de vital importancia cuyos estudios de factibilidad empiezan ahora en marzo esta iniciativa ronda una inversión de 200 millones de dólares y supone una nueva captación de agua desde el río de la plata una nueva planta potabilizadora complementaria de aguas corrientes y una tubería de aducción de agua potable de más de 80 kilómetros de longitud estas tres legisladores son algunas de las inversiones en las que ha venido trabajando el gobierno y esperemos poder anunciar varias más en el correr de este año cuando realmente estén en proceso de ejecución señores legisladores todos aquí con nuestras diferencias con nuestros matices con nuestras agendas todos queremos lo mejor para nuestro país el gobierno ha tenido vocación de diálogo con los distintos partidos políticos con los distintos sindicatos y con las cámaras empresariales siempre con una premisa que me ha marcado en mi vida personal y política firme con las ideas y suave con las personas cuidemos entonces todos nosotros a nuestro gran país por los que están y por los que vendrán nos estamos viendo aquí el año que viene muchas gracias aplausos 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 aplausos